Me contraste a amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Daría cualquier cosa, por tan primorosa, podra estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame que vete, entregarte a mí No te falle, contigo yo quiero envejecer Una vez éramos mejor que esto ¡Suscríbete al canal! Me contraste a amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Daría cualquier cosa, por tan primorosa, podra estar siempre aquí No te falle, contigo yo quiero envejecer Una vez éramos mejor que esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!